Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Tras las protestas del 11 de julio, identifican a otro juez cubano que hostiga a manifestantes del 11 de julio, Santana Cabrera, también impuso medidas cautelares de prisión provisional a 23 manifestantes acusados de sedición a Navana, entre los que se encontraban jóvenes de entre 17 y 19 años. Hasta 10 años de cárcel impondrá régimen cubano por recibir financiamiento independiente. El régimen de Cuba podría condenar a quienes accedan a fondos independientes y de entidades extranjeras apenas de entre 4 y 10 años de prisión, según nuevo Código Penal. El gobierno del Partido Comunista de Cuba criminaliza actividades como el periodismo y el cine independiente y reprime organizaciones políticas, económicas y de la sociedad civil. Detienen en Navana al opositor cubano Manuel Cuesta Morua. Estábamos en Santiago de las Vegas, Olleros, en la calle W7 y 1, y llegó una patrulla con un represor de la seguridad del estado y dos policías, un hombre y una mujer. Lo detuvieron y a mí me dejaron, denunció este miércoles en su perfil de Facebook, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república. Escriben abajo Canel Singao en Muro de Santo Suárez. Imágenes difundidas en redes sociales muestran gran despliegue policial en la zona e incluso peritos del Departamento Técnico de Investigaciones recogiendo pruebas. El letrero apareció en la calle Serrano, llegando a la Vía Blanca, en uno de los muros conocidos por los residentes en la zona como el Malecón Sin Agua. Activistas convocan a Vigilia en Madrid en apoyo a presos políticos. Pedimos traigan consigo velas, carteles e imágenes de presos políticos, explica Maciel Rubio, una de las promotoras de la convocatoria. Nuestra preocupación alcanza a todos los presos políticos que desde el 11 de julio y antes del estallido social permanecen en prisión. Agradecemos la participación de todos los cubanos y cubanas que se encuentren en Madrid.